¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Todo bien? Estoy buscando algo, pero... Vamos a probar esto... ¿Qué queda? ¿Vale? Es riquísimo. vacío como me han hecho lluvia, hoy voy a preparar mi cocido como si ya estoy eh y listo no lo que pasa es que tengo mis pantalones y eso no me puedo mostrar delante de ustedes a ver a ver no se aburre pero bueno estoy seguro que ustedes también trabajan me tiene todas esas obligaciones no se aburre no se aburre no se aburre no se pierdo no se que el mate no se toma hervida pero yo lo tomo hervida el alcorante nunca puede faltar porque acá en argentina el azúcar está muy caro no sé si hay en su mano ustedes viven qué precios están bueno si ustedes quieren después me lo dicen qué precios están acá está carísimo no caro carísimo no lo vemos si queda un poco y le ponemos para hacer el chocolate la suga y el chocolate aquí estoy ah 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 ¡Vamos! la revolvemos yo creería que ya esta bien ahora vamos a ver que esta muy caliente vamos a ver 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 vamos a ver